La familia es lo más importante que hay en este mundo, o sea, sin la familia no hay amor y el amor es lo que mueve el mundo. Compartir momentos con tu familia es lo máximo, porque eres tú y no tienes límites, y no hay límite de dar más amor. Aunque ustedes no hablaron en este video, se van a ver reflejadas las sensaciones, amor, vibras, risas, bailes que sintieron en este fin de año, y lo más importante, que fue en familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!